Hola, muy buenas noches. Les saluda Coponiendo y más con María S.B. Hoy les mostraré cómo hacer un atole de nuez. Ok, rápido, rico y sencillo. Voy a necesitar una taza de agua, una taza de azúcar, un pedacito de canela, un paquetito de atole de nuez y cinco tazas de leche. Bueno, a empezar. Ya me adelanté con el agua y el azúcar para que se pueda disolviendo y ya le voy a poner su canelita para que suelte el colorcito y saborcito. Ok, enseguida les muestro que sigue. Y por mientras que se disuelve el azúcar y suelta colorcito y sabor la canela en la olla, ya vacié el paquetito aquí para disolverla con... Ay, canijos, la aventé muy recién. Con lechita, miren. Una taza más o menos, ok. Oh my gosh, miren nomás lo que hice. La aventé muy rápido. Disculpenme por este error. Creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Bueno, la voy a batir, ok. Y así queda cuando ya está lista para vaciarla a la olla, miren. Bueno. Ahorita le voy a agregar la leche a la olla, ok. Acuérdense que son 5 tazas. Ahí va. Ahí está. Así las 5 tazas ya. Y le voy a agregar el atole de más. Ahora sí, tengo que batir y batir y batir para que no se pegue y se haga bolas, ok. Comenzamos. Ya ve que empieza a hervir. 5 minutos y lo apago. Ya está lista, ya irivió. Ya le apague y a servirla, ok. Y así la voy a acompañar yo. Con un delicioso y virotito, calientito. Y su avena calientita. Mmm, mmm. Supieran lo delicioso que quedó. Háganla, se las recomiendo. No se van a arrepentir. Si les gustó, denle like y suscríbanse, por favor. Buenas noches. Buenas noches.